Hoy llueve el amor Un saludo para la familia Chandro Morales Para la señora Sara Banti, Junior Jonathan y Alex Muy bien, ahí está Se me ha perdido el corazón de la única Ok, más adelante se estará llegando Tu pedido musical Muchas gracias Ok, bye Ahí está, muy bien Queremos enviar un saludo muy fuerte Para toda la gente que el día de hoy Están cumpliendo añitos Ahí está, la van a pasar súper porque aparte Es fin de semana Y también un saludo muy especial para la señora Alejandrina Chungaperiz Ahí está, de parte de su hermano Pedrito De su esposa, de su sobrina De su cuñada, que la quiere muchísimo Ok, y también A ver, para toda la gentita De la Micaela Bastida Segunda etapa Ahí está, que hoy día, a ver, que van a estar Celebrando en un sesito La alegría de mi barrio Ahí está, un besote para toda la gente De la Micaela Bastida Ahí está Así es, Lila Y ahí está DJ Enz poniendo la mejor música Claro que sí Actualizado con el baile del choque Ahí está DJ Enz, saluda a las camaritas Ahí saluda a las camaritas, DJ Está concentrado hoy Ahí está, muy bien También queremos enviarle un saludo Así, inmenso Para el dueño de Bahía Estéreo Ahí está para Fernandito Mi amigo, un beso para ti Está en sintonía del programa Ahí está Uy, ahora DJ nos pone salsa Tú me hiciste tú Listo, vuelta, vuelta Uy Esto Y no se muevan de Clip TV Porque más adelante estarán viniendo unos invitados Ahí está, unas chicas preciosas Que nos van a deleitar Con su hermosa voz Así que chicos No se pueden mover de la sintonía de Clip TV Y ya saben Si quieren sus pedidos musicales Enviar sus saluditos al aire Nos pueden llamar al 669245 Y también pueden mandar todos los saludos que ustedes quieran Porque todavía tenemos un buen tiempo para poderla disfrutar Y pasarla con ustedes Aciéndela Que la pasen este fin de semana Súper chévere En compañía de nosotros Tus amigos de Clip TV Canal 8 Ahí está Y ahora sí Espero que el día de hoy se diviertan Ya saben chicos Sanamente Y una de sus opciones Esta noche Es con DJ en En la fragata Ahí está La gente que tal vez el anterior sábado Estuvo allí disfrutando Y se animan a ir otra vez Ya saben Hoy día la fragata Con DJ en Así es Y ahora los dejamos Y nos vamos a ir Con el siguiente pedido musical Ustedes ahí en casita No se muevan Que nosotras Ya regresamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.